El nuevo día mantiene la tónica. Con más agua para la Puerta del Norte. Cielo abierto desde Vicuñaleu y Chubascos en sectores entre la Araucanía y Magallanes por la presencia de este núcleo frío. Así viene este martes 27 de diciembre del 2050. Lluvia intensa y tormenta celestica en el interior. Ojo con las inundaciones y las posibilidades de aluviones en las alturas. Cae agua entre Arica y Tocopilla cubiertos sobre el Tofagasta. Algunas nubes sobre Atacama y el borde mar de Coquimbo. Calor intenso hacia los valles. 38 grados para Vicuña, uno menos en Copiapó. No lo olvides. El agua se distribuye de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Cielo abierto en el tramo hasta 27 grados en la costa. 44 en San Felipe. Sigue la alerta roja por incendios forestales. Recuerde que entre la medianoche y las 6 de la mañana no hay suministro de electricidad. Esta ola de calor continúa dejando su huella sobre O'Higgins y también el Maule. Rancagua y Santa Cruz comparten 39 grados de máxima. 38 en Curicó, Talca y Cauquenes. No olvides el racionamiento eléctrico. El Bío Bío también recibe esta ola de calor. 40 grados en Los Ángeles y un poco más en Bulnes. El núcleo frío que afecta a la Araucanía amenaza con lluvias intensas y condiciones favorables para el desarrollo de trombas en el interior. Panorama similar en los ríos con lluvias y tormentas eléctricas para el interior de la región. Otra ola de calor para los lagos hace que los registros lleguen a 34 en Yanquihue, 28 para Castro. El viento del este por la presencia del núcleo frío ayuda a que los termómetros pasen de 30 grados en Aysén hasta 35 en Coyaique. Un frente deja lluvia intensa en Magallanes, aleta de desborde en el río Las Minas. Techo encapotado sobre la chipiérdida de Juan Fernández. 29 grados lluvia con probables inundaciones y derrumbe en Isla de Pascua. 32 de máxima precipitaciones en Isla Rey Jorge. A dormir con la ventana abierta, que la mínima estará entre 12 y 15 grados. El cielo, cómo no, estará completamente despejado para despertar luego del razonamiento eléctrico de esta noche. Techo limpio y viento del este, condiciones ideales para que los termómetros sigan altos en la capital. Registro entre los 39 de Paine y Melipilla y los 41 de Colina y Tilti. Así continúa la semana en nuestro país. Las lluvias se detienen este miércoles en el Norte Grande. Suben las temperaturas en todo el tramo hacia el Viena. Cielo principalmente despejado en la zona central. Los termómetros dan un respiro en Santiago de Rancagua. Se mantienen sobre los 36 grados en Talca. Chubascos este miércoles en Punta Arena. Las nubes desaparecen lentamente del tramo hasta dejar techo abierto entre Temuco y Coyhaique en Viena. Para estar siempre informado, visítenos en 24horas.cl, donde podrás encontrar más detalles de cómo el cambio climático afecta nuestro día a día. As you have just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather. But we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall, floods, storms, heatwaves, droughts. We need to minimise these negative impacts, and the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. But, at the same time, because the planet is already committed to a significant amount of warming, we must also learn to adapt to changing climate conditions. We need to build greater climate resilience, designing our cities and preparing our societies to cope better with extreme weather events. We need to further reduce disaster risk, in particular through improved early warning systems, informing people and the authorities about how to take effective action to protect their families and livelihoods from all major hazards, including cyclones, storm surges, floods, droughts and temperature extremes. We also have to expand the scope of today's weather services by developing climate services that help people to understand and respond to current and future climate vulnerabilities. The scientific message is clear. The more we reduce greenhouse gas emissions, the less we shall have to do to adapt, and the less costly it will be. Let's work together to ensure a safer and more sustainable future for current and future generations. Thank you.